TAPS TV Internacional A nivel mundial Un abrazo, una grabación totalmente digitalizada Jarao Coila Ahí está Jotoya Un abrazo Esta primicia 2019 Señores Primicia 2019 Un besito Carisma Jesús Llamar 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 Vamos bailando Basito Llamar Llamar Bello Masito Ey, hey Vamos con la palma Ey, hey Palmas arriba Y eso Donde están los salderos Y donde está los dedos Donde están los dedos Arriba, arriba, arriba De los dedos Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás Si supieras lo que hice por tu amor Y a tenerte, abrazarte en mi alma Te amamos a la esposa Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo Y yo me moriría ¡Eso! ¡Familia mamá de arriba! ¡Y donde están los manos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chachos! ¡Y no hay! ¡Y donde están los manos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Esto! ¡Y awin, zapito! ¡ tych, tych, y champa,り instead! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Y del Pasquino! ¡Ey ese patito! ¡Que grita! Si supieras lo que hice por ti En mi mente, en mi alma estás Si supieras cuanto quiero besarte Y a tenerte, abrazarte en mi alma Te amo mi amor Te amo, te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón Y yo me moriría en el camino Baila, baila, baila Saurramos Y esa es la gente de baile de camino Te amo, mi amor, te amo Te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón Y yo me moriría de dolor Baila, baila, baila Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin todo mi corazón No me llames más, no me escribas más No me llames más, no me escribas más Porque tu vida soy torta y a tu no me importa Arriba la forma, la forma, la forma A esta hora están llamando a mi ex Al mismo cuando otra vez Y que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y debo de responder para dejarte saber No me llames más, no me escribas más No me llames más, no me escribas más Porque la vida soy torta y a tu no me importa Ahora si cantamos todo el mundo A esta hora estoy llamando a mi vez No puede ser, te digo junto otra vez De que me ama la estrella, me quiere volver a ver Y te voy a responder, para que antes a ver Que yo que no No me escribas, no vengas a joder Porque yo no soy el mismo amor No me llaves más, no me escribas más No vengas a joder Porque en la vida estoy corta y en tu no me importa Arriba la forma, la forma, la forma Gracias, gracias, salud, salud A Dani y Bianca Y el sol Y el sol Para abajo, para abajo Hey, 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 hey El sol Baila, baila, baila Sabor Taps de servicio profesional De clase mundial Baila, baila, baila Baila, baila Escucho, escucho Cuando a tiempo esperaré por tus besos Un juguete de tu amor Soy de ti Mi casilla de escuchar, tus medidas Mi casilla de rogar, por tu amor Ya no puedo soportar, tus temprichos Hoy me tienes que decir, dímelo Arriba la forma Hey, 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 hey Por cierto A la vida, Chayafa Venga y suena yosa Rocío Elías Elías, sí señora Vamos a acabar Cuando a tiempo esperaré por tus besos Un juguete de tu amor Soy de ti Él te enseña de escuchar, tus mentiras Él te enseña de rogar, por tu amor Ya no puedo soportar, tus temprichos Hoy me tienes que decir, dímelo Cuando, ahora, cuando, carajo Ahora Para, viejo, para, dímelo Ahora Cuando, ahora, cuando, carajo Para, viejo, para, dímelo Mateo Guantito Guantito ¿Dónde está el robartito? Se la neglecto ¡Gracias! Hey, 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 pasan Bailo, bailo Bueno, sí cantamos el bono de esas Jaime ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo? Ahora, para viejo padre, dime lo ahora ¿Cuándo? Ahora, ¿cuándo carajo? Para viejo padre, dime lo ahora ¡Odilo Castro, Castro! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Solo! ¡Solo! ¿Cuándo? Ahora, Dabs TV, video profesional de clase mundial ¡Solo! ¡San, san, san! ¡Solo! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti Es único y verdadero El amor que siento por ti Es único y verdadero Javier Chayapa ¡Vuélvase! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti Es único y verdadero El amor que siento por ti Es único y verdadero En el enganche ¡Sá, sá, 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 sácateo! ¡Sá, sá, 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 sá! ¡Sá, sá, sá! ¡Sá, sá! Poco a poquito, poco a poquito me enamoré Poco a poquito me enamoré Poco a poquito me enamoré Y mi herida, que fácil me has olvidado Solo tú has dicho mi corazón Saludos a la gente de Caraguano Nos vamos a Caraguano Gracias gente linda 25 de julio Y esta día Vamos a ir a ver Ese sal ahí Te costaré Te costaré Te costaré Te costaré Pero si no te acabas Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en otra Y yo nunca te he olvidado Sigo soñando mejor Qué fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugáme a viajar ¡Arriba Chile! Saludos a los Grey ¡Veis a Grey! Saludos a los Grey Dice Que fácil me has olvidado Nunca me amaste de verdad Qué fácil me has olvidado Solo jugáme a viajar Caraguano ¡Arriba! 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 ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! ¡Arriba Chile! It's all ¡Van a las solteras! ¡Arriba Chile! ¡Arribaña Chile! ¡Arriba Chile! Esta canción es para la mamá Que la canto con amor A la ronda, a la ronda Hey, 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 hey Rondita, rondita, ¿y dónde está la rondita? En los solteros, en esa rondita Eso se ha Hey, guayito, guayito Eso se ha Cholita, bonita, disculpa Para ti, llorando, te canto Cholita, bonita, eres culpable Para ti, llorando, te canto Te campes el día Que te ahorra la noche Que me hagas de roches Volveré a mi vida Ay, ay, ay Te campes el día Que te ahorra la noche Que me hagas de roches Volveré a mi vida Cholita, bonita, chascañacita Cholita, bonita, chascañacita A la ronda, a la ronda Javi Castro Eso sea Eso ¿De dónde está la familia más grande? ¿De dónde está la familia Mamoni? Hey, 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 hey Eso Ahí están las solteras Eso No es soltero, ah Cholita, bonita, eres culpable Cholita, bonita, eres culpable Para ti, llorando, te canto Cholita, bonita, eres culpable Para ti, llorando, te canto Te canto Que te ahorra la noche Que te ahorra la noche Que no me hagas de roches Volveré a mi vida Ay, 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 ay Si no Te canto Que te ahorra la noche Que no me hagas de roches Volveré a mi vida Cholita, bonita, chascañacita Cholita, bonita, chascañacita Entraremos a la plaza Entraremos a la plaza Echando por dos mis duras Derramando serpentinas Fertilita Cholita En esta bella comparsa Entraremos a la plaza Echando por dos mis duras Derramando serpentinas Fertilita Cholita En esta bella es lo de la ronda ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Falta Fabricio! ¡Fabricio! ¡Fabari! ¡Gracias! ¡Salud! ¡No se vuelve! ¡Eso sí! ¡Bueno, sí, que aplausos! Entraremos a la plaza Echando por dos mis duras Derramando serpentinas Fertilita Cholita En esta bella comparsa Entraremos a la plaza Echando por dos mis duras Derramando serpentinas Fertilita Cholita En esta Y se acaba la ronda ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡ ¡Gracias!